Hola amigos, en este video voy a enseñar los nuevos avances de Revolución Soccer 2014 y Fijada 14. Bueno pues, en 2014 espero construir una nueva nota que ha hablado de Firefox, que ahora consiste en gráficos futuristas, montados al mínimo largo de la cara del jugador de cada equipo. También vamos a poner una cámara técnica que jugamos, podemos mover las paredes que me van haciendo juegos. Por ejemplo, es una falta para tirarla y decir que hay un jugador maquillado, podemos mover una cámara y verlo de pieza por toda vista. Bueno, voy a hablar más. Es que hay una equipa de desarrollo que tenga bien y podemos jugar en ello. Entonces, en realidad tiene un caso que ya ha puesto un jugador solo. Más bien, no hemos hecho ello, ni más real, y podemos controlar la caída que hace más reales mediante este derecho. Y también vamos a poder llegar a la solicitud del contenido, que nos va a dar una limpaja. Igual así, me parece que es un poco que se le ha hecho nunca los jugadores. Por ejemplo, el público va a influir en nuestros jugadores psicológicamente en los otros dos que hay igual, porque depende de las características de los jugadores, pueden afectar en los formos que otros. Por ejemplo, a mi tira un grado ya está acostumbrado a que le pide el intento para hacer todo esto también, y en ese jugador cuando le pide el no se va a dañar cuenta casi. Sin embargo, si se ha ganado tan claro, pues el no está acostumbrado a que le pide. Y si le pide el por qué ha hecho de que pase mal, por ejemplo, todavía se va a desgrasar su año. Porque van a poder hacer la información, van a poder decirle la solución. La solución del tipo, cuando antes no se va a ir con el móvil o el cable y no se va a desgrasar como el cápsula y jugar. En todo, no puedo agarrar mi tiempo. Porque, por ejemplo, el último agro, por ejemplo, el último agro, el último agro, el último agro, el último agro y el último agro, y se va a tomar una cantidad rápida antes de comer, comer. Cuando haciendo un montón de galería de la información, entonces no se va a evitar la casa sin poder en el centro de la causa. O el bloque del cabello sin twitter y se utiliza. Y directamente empiezo a jugar. Y otra enfermedad, es que en medio de desanle, con su madre, con su madre, como siempre se ha hecho, no vamos a recender en zona. Y las dimensiones van a ser reales y naturales, fíjate aquí. Son muy definidos, son muy saludables. Pero bueno, si somos otro número 12, de cada salida de tipo de 60, puede que a 720, a la 720 también, que no voy a ganar eso acá, a 360 y muy probablemente es cada uno, siempre este es un cuadro. Y es un problema que se vaya a sacar en octubre de mi taxi. Por supuesto, voy a aportar, no existirá una norma, casi 100 o no. No estoy saliendo ni yo. Se voy a sacar y se implementa. Bueno, de la cabeza voy a contar un poco de estrategia, aunque se va a quedar, en teoría se va a dar muy pocas cosas. Pero bueno, entre ellas, pues, se implementa la historia clara en el fútbol, no pasa nada. Entonces, siempre se entrega en la posición, control, pensación, y civilización. Y se implementa en la animación. Dicen que es la misma realidad física del barco. Conoce esto mucho. Por ejemplo, una carta, lo voy a dar muy bien. Mucho, mucho acento ahora. Y también dicen que va a ser más real. Porque, en la anterior de los ojos de fija, que, a lo mejor, se trata de los unos 100 o tantos, y todo el mundo, y eso, y eso, pues, menos muy real. Entonces, lo van a intentar que me. Ehh, también, vale poner, la relación, la relación del barco. Lo que se hace también con igualdad, y se va a parar con el doctor, para hablar de la historia, una granita del jor. Y, y, se puede hacer que se lo hagan para la consola actual, que es que se emplean en el 360, con la PC, muy importante. Y, y, entonces, si tiene efecto. Entonces, se, se supone que los amigos, para el 26 de septiembre del 2016. Y, nuestra pregunta es, ¿se puede hacer que el 2014, ha fijado el 2014, con la ayuda de Fox en el 10?